...presentamos el cartel de la 27ª edición del Festival de Cine... ...que como todos los años tiene elementos en común y novedades... ...elementos en común, pues el patrocinio de la Diputación Provincial de Alicante... ...durante estas 27 ediciones... ...siempre la Diputación Provincial de Alicante ha sido el máximo valedor... ...del Festival de Cine... ...lo ha demostrado en las 27 ediciones... ...ha habido otras administraciones que han entrado y han salido... ...pero que siempre este festival como elemento... ...el elemento de mayor promoción turística del municipio... ...ha contado con el apoyo de todas las administraciones. Ha sido muy placentero para la Diputación Provincial... ...ver cómo mantener el apoyo económico que nos solicitó el Ayuntamiento... ...ha servido para que podamos acreditar que se ha gestionado correctamente... ...el día a día de este certamen y se han podido hacer pues otras cosas... ...que le han dado brillantez también al certamen... ...y yo también quiero decir que he apreciado que se ha hecho un uso del dinero... ...muy consecuente y generando una buena repercusión... ...y un buen retorno a la Costa Blanca. Esta 27ª edición del Festival de Cine pues tendrá el desarrollo de las anteriores... ...la única sección a concurso será la de los cortos... ...tendremos la versión original, tendremos el cine español... ...tenemos actividades paralelas y sí que destacaría entre las novedades... ...un primer certamen internacional de webseries que celebraremos... ...bajo el paraguas del Festival de Cine el próximo 7 y 8 de mayo... ...bajo el eslogan FIDEUA, cuyas letras iniciales que se corresponden... ...un festival internacional de webseries del Alfaz... ...porque en la 26ª edición el año pasado un grupo de jóvenes de Alfaz del Pi... ...presentaron una webserie dentro del programa del festival... ...funcionó muy bien, tuvieron más de 300 asistentes... ...la próxima semana presentaremos las bases de este festival... ...que tiene un premio económico, una cuantía prudente... ...pero tendrá una cuantía económica para el ganador del certamen... ...y por lo tanto el próximo 7 y 8 de mayo... ...primer festival internacional webseries de la FAD del Pi... ...bajo el nombre de FIDEUA.